A la plebada que han entrado y dice Con un hada amasolado Bien vestido de la moda Con su pistola bajada Arriba de una trocona Chaparrito no muy alto Y apodan Chapito Lomas En Culiacán se pasea Con todita su plebada Entre todos son bastantes Tiene buena caravana El Chapito dice alegre Esta noche es desvelada Se oye la banda en la loma Se escucha la balastera El Chapito anda contento Volando las casquilleras Cae el gobierno y se fue Quien sabe que clave dieron En los negocios prohibidos El Chapito ha de triunfar Lo protege un señor llamo Joaquín lo era y lo será Aparte de ser su tío Son amigos de verdad Ya después de un buen trabajo La vida hay que disfrutar Arriba de un buen caballo Un carro para estrenar Con mujeres y bucanas Se la van a celebrar Se oye la banda en la loma Se escucha la balastera El Chapito anda contento Volando las casquilleras Cae el gobierno y se fue Quien sabe que clave dieron Coventa O Shine Soy La Acorda Subtil Se escucha la balastera